Pins, Pins, Pika Pins, Pika Beans Ayuda, ayuda, policía ayuda Los ladrones se escapan por allí Llegó la policía a gran velocidad Atrapan los bandidos, a la cárcel se van Ayuda, ayuda, bomberos, ayuda Apaguen el fuego, todo se incendiará Llegaron los bomberos a gran velocidad El fuego apagaron, ¡qué felicidad! Ayuda, ayuda, ambulancia ayuda Me caí, me duele mucho aquí Vienen la ambulancia a gran velocidad Curaron mi rodilla, ya no me duele más Ayuda, ayuda, camión de la basura A recoger las bolsas que huelen mal aquí Llegan los basureros a gran velocidad Ya no hay más basura que limpio estar Ayuda, siempre, sí Yo a ti y tú a mí Ayudar es la misión Con amor Te ayudo, me ayudas, donde sea que estés Todo problema se puede resolver Siempre, siempre vendremos a gran velocidad Cualquier urgencia, no dudes en llamar Te ayudo, me ayudas, donde sea que estés Somos una comunidad ¡Gracias!